Marty contigo, todas mis tristezas, quiero mantener este amor callado, por las casas del lado Hey Marty contigo que mucho he gozado, todas mis tristezas contigo he borrado Quiero mantener este amor callado, tu aroma rondea por las casas del lado Marty contigo que mucho he gozado, todas mis tristezas contigo he borrado Quiero mantener este amor callado, tu aroma rondea por las casas del lado Hey Marty, Marty, Mariana, es que controlas mi vida desde por la mañana Es que tú eres mi dueña desde por la mañana Es que controlas mi vida desde por la mañana Es que tú eres mi dueña desde por la mañana Desde el chabatito me crié con Mari y con Ana, creo que son hermanas Lo único que sé es que son mexicanas, es que vienen de los campos de Tijuana Marihuana, mira que cosa rara, que el aroma de su piel me lo que se me arrebata Y se pone sata y le azota el cuerpo cuando entró en acción con mi pana fui liberto Ay, Marty, hoy por ti me inspiro Tú me controlas de tan solo un suspiro Antes que hallaba, pero la vida de un giro Y prometo estar en mi vida contigo Ay, Marty, hoy por ti me inspiro Tú me controlas de tan solo un suspiro Antes que hallaba, pero la vida de un giro Y prometo estar en mi vida contigo Ay, Marty, contigo que mucho he gozado Todas mis tristezas contigo he borrado Quiero mantener este amor callado Tu aroma rodea por las casas del lado Marihuana, contigo que mucho he gozado Todas mis tristezas contigo he borrado Quiero mantener este amor callado Tu aroma rodea por las casas del lado Acaba con mi tijerito por la banda Lutando la ciudad de humo, la tía Eso es el carete como Disneylandia Nos fuimos cuenta loca con Mari y con Ana Andaba con mi tijerito por la banda Lutando la ciudad de humo, la tía Eso es el carete como Disneylandia Nos fuimos cuenta loca con Mari y con Ana Ay, Marty, 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 Mariana Es que controlas de tan solo un suspiro Desde por la mañana Marty, 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 Mariana Es que tú eres mi dueña Desde por la mañana Marty, 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 Mariana Es que controlas mi vida desde por la mañana Mari, Marty, Marty, Mariana Es que tú eres mi dueña desde por la mañana Desde que te conocí me enamoré de ti Porque tú siempre estás ahí Conoces mi diario, vivir, tú me haces feliz Y hoy no puedo estar sin ti Desde que te conocí me enamoré de ti Porque tú siempre estás ahí Conoces mi diario, vivir, tú me haces feliz Y hoy no puedo estar sin ti Ay, Marty, contigo que mucho he gozado Todas mis tristezas contigo he borrado Quiero mantener este amor callado Tu aroma rodea por las casas del lado Marty, contigo que mucho he gozado Todas mis tristezas contigo he borrado Quiero mantener este amor callado Tu aroma rodea por las casas del lado 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 Tu aroma rodea por las casas del lado